¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos seguimos hundiendo! ¡Mierda! ¡Te sacaremos de aquí! ¿Me oyes? ¿Cómo? Las puertas están atrancadas. ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar antes. Rekker, coge mi arma. ¿En qué cojones piensas? ¿En qué cojones piensas? Si el lobo quiere sobrevivir, tiene que arrancarse. ¡Dispara! ¡Negativo, no lo hagas! ¡Ahora, Rekker, revienta la ventana! ¡Es una orden! ¡Joder, Rekker, no lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Mierda, tío! ¡Ya me has oído! ¡Revienta la ventana o moriréis todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo, Pac! ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió, viene aquí directamente. Eran rusos, ¿no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien hecho. ¡Mierda! Ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está Airis? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. ¡Tombstone 3! ¡Tombstone Oficial! ¿Dónde estás? ¡Tombstone Oficial! Llegan desde el norte. ¡Son muchos! Solicito fuego de cobertura para retirada. ¡Revenido, Airis! ¡Te tenemos! ¡Requen, vete preparando! ¡Te estáis cubriendo! ¡Ponte donde la ventana! ¡Hay que cubrir, Airis! ¡Hay munición en esa caja! ¡Alto el fuego! ¡Airis! ¡Airis! ¡Cuidado! ¡Airis! ¡Suscríbete! ¡Rekker! ¡Enemigos en las ventanas de frente! ¡No me dejan moverme! ¡Vienen más los best! ¡Estoy disparando! ¡La leche, Rekker! ¡Disparo! Dos a la izquierda. ¡Acaba con ellos! ¡Iris, sube aquí! ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! Échame una mano. ¿Todo bien, Iris? Joder. Creo que este recupio no es muy seguro. ¡Dumston, adelante! ¡Aquí oficial, Tumston! Tenemos el paquete, pero se ha armado una buena. Nos vamos al punto de extracción. Recibido, Tumston. Helicóptero de camino. Tiene la patrulla en posición. Cambio. Abajo, en el atrio. No nos han visto. Acabaremos con ellos juntos. Márcalos y da la señal. ¡Buen trabajo de equipo, Tumston! ¡Buen trabajo de equipo, Tumston! ¡Cuidado! ¡Espanen las ramas laterales! ¡Espanen! ¡Espanen las ramas laterales! ¡Espanen las ramas laterales! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldremos por aquí! Rekker, busca explosivos en esa caja. Bien, hazle cantar. Apartaos todos. Bien, vamos. Oficial Turton, aquí Firebird 2-1. Vamos de camino. ¿Cuánto os falta? Cambio. Me alegro de oírte, Hawkins. ¡Estamos llegando! Sube a tu gente al tejado. No me hagas esperar. Explora la zona, Rekker. Ese es el edificio. Es más bien medio edificio. Ahí está, el punto de extracción. A ver, Hawkins detectó un movimiento enemigo. ¿Has visto algo? No funcionan los prismáticos tácticos, Rekker. Prueba otra vez. Unos cabrones por el camino, ¿no? Con los prismáticos también puedes ver suministros y armas. Muy bien. ¿Listo para salir, Rekker? Vigilad vuestros sectores. Atención al objetivo. Despacio. ¡Listo! ¡Mierda, me dispara! ¡Listo! ¡Señiga, me dispara! ¡Listo! ¡¡Señiga, mi cmd! ¡Listo! ¡S是什麼! ¡Me dispara! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos recargando! ¡Espera! ¡No quiero nada de espacio! ¡La tubería de desacue! ¡Mi extracción! ¡Añada! ¡Rekker, defendido! ¡Vale! ¡A la espera de los objetivos! ¡Vale! ¡A la espera de los objetivos! ¡Vale! ¡A la espera de los objetivos! ¡Vale! 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 ¡A la espera de los objetivos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Contigo, guardando. Hay más señales de calor en la colina de delante. Espera, estamos encargando. Vale, ven nuestros objetivos. ¡Listo para atacar, dame un objetivo! ¡Suscríbete! ¡Otro! 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 ¡Mete! ¡A la espera! ¡Vale, guardando! ¡Vale! ¡Vale, guardando! ¡Espera! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Bien, mierda! ¡Ya ven! ¡Eso va, eres de la nada! ¡Suscríbete! 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 Es la más rápida. No podemos seguir buscando. ¡Aluciinaréis con las víctimas de la terraza! Espero que no sea como para morirse. Cállate! ¡Estad atentos! Do 다gan aler, hay enemigos en el aire. Joder! Aiderman ¡uryadio! Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Ven aquí ya! ¡El edificio es inestable! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Me he perdido el control! ¡Está derrumbando! ¡Mierda! ¡Me he andado! ¡Estoy cayendo! ¡Atrás! 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 ¡Estoy cayendo! ¡Atrás! ¡Puta mierda! ¡Atrás! ¿Estás bien, tío? Pat, ¿noticias de Hawkins o de la tripulación? ¡No ha sobrevivido nadie! ¡Sacad a Dan de los escombros! ¡No puedo! ¡Está enterrado! ¡Inténtalo! ¡Estoy sacando a Rekker! ¡Mi pierna! ¡Tío! ¡Tío! ¡Mierda esa mierda! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Pat, el combustible! ¡No lo sé, no sé! ¡Alto! ¡Rekker, cúbreme! ¡Sal fuera, sal fuera! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo ayudo! ¡Por favor! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Puntos civiles! ¡Rekker, necesito tu cuchillo! ¿Para qué esa gente de primera? ¡Hay que cortar la pierna! ¿Quién hay que hacer? ¡Rekker, ven aquí! ¡Ve allí, Rekker! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¡Rekker, ayúdame! Un lobo atrapado se arranca la pata para sobrevivir. ¡Venga! ¡El hueso está hecho polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! ¡Hay que irse! ¡Está muerto! ¡No está muerto, pero se ha desmayado! ¡Tú eres el médico de combate, tío! ¡Deberías saberlo! ¡Va! ¡Me dieron un cuchillo de tres horas! ¡Mierda! ¡Nos atacan! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Que duele el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos acervallanos están bien, ¿no? ¡Vamos, adentro! ¡Vamos, adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¡Se pondrá bien, ¿verdad? ¡Es el jefe! ¡Claro que sí! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos! ¡Rekker, al volante! ¡Hilo, colega! ¡Fortress! ¡Aquí, Turstor! ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida! ¡Recibido! ¡Tubstor! ¡Fortress os está rastreando! ¡Se duele la extracción en camino! ¡Por la carretera! ¡Tres kilómetros al oeste! ¡Recibido, Fortress! ¡Allá vamos! ¡Y el helicóptero! ¡Lo sé! ¡Lo estoy buscando! ¡No! ¡La pierna! ¡Mi mujer me va a matar! ¡Respita despacio! ¡Todo irá bien! ¡Te llevaremos a casa! ¡Te pondrás bien! Si esta información sobre el almirante Chang y los rusos es cierta, ninguno de nosotros va a volver a casa. ¿Alguien más oye los primeros compases de Daisy? ¡Va a ver a Reykertán! ¡Va a entrar en shock! ¡Va! ¿Qué pasa? ¡Viene! ¿Podemos evitarlo? ¡Ni de coña! ¿Dónde se ha venido? ¿Dónde está lo ves? ¡No sé! ¡A dónde ha ido! ¡Ahí está lo veo! ¡Preparado! ¡Más deprisa! ¡No! ¡No! ¡Qué poco va a faltar! ¡No te viena, joder! ¡Me están tirando! ¡No, joder! ¡No! ¡Dale cera a esos cerdos! ¡Hijo de cera! ¡No, joder! Señor, sí, señor. Vamos hacia la costa este de China.